El secretario de Salud se refirió respecto a los protocolos implementados ante la muerte de personas por COVID-19. El profesional de esta área dejó claro que estos parámetros son establecidos directamente por el Ministerio de Salud, en los que son regidos por unos lineamientos de protección. Es importante que la comunidad conozca que el Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud, estableció un documento que define las orientaciones frente a los cadáveres por casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19. Y en dicho lineamiento, el Ministerio establece la directriz de que en cualquiera de estos tres casos deben los cuerpos ser objeto de cremación. Por su parte, el secretario de Salud hizo referencia frente al reciente caso de una adulta mayor que fue cremada frente a la disposición final del cadáver. Es importante que muchos casos, sobre todo cuando se trata de casos 348, es decir, de los casos que se notifican como insuficiencia respiratoria aguda grave y en los que se produce la muerte, siempre se determinan como casos probables de COVID-19 y en todos estos casos, como en un caso reciente de una adulta mayor de 65 años que ocurre el pasado 20 de mayo, el médico tratante a criterio es quien define el caso y quien dicta el lineamiento respecto a la disposición final del cadáver. Asimismo, explicó detalladamente cuáles son los protocolos y los parámetros a seguir para poder llevar a cabo procesos de cremación. Básicamente, la directriz y la responsabilidad sobre la orientación para la disposición final del cadáver es del médico tratante que se encuentra al servicio de la IPS hospitalaria, ya que él, como médico tratante y como experto en el tema y conociendo los diagnósticos, la historia clínica y los antecentes de su paciente, es quien puede determinar la conducta con referencia a la disposición final de un cadáver. Es importante que los barranqueños sepan cuáles son las funciones de la Secretaría de Salud en casos como estos.